Palmas, 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 palmas Lo decimos, el cantante enojado ¿Por qué está bastante enojado este cantante? ¿Usted? A ver, vamos a ver, vamos a ver Anda, venga A ver, se rió el puerto, chef Está fuerte, nave Pero está corrido, está corrido Ahí va Lleganos ya, para buscar Muchos goles van a notar Con emoción y aventuras darán ¿Por qué está enojado? En grandes torneros participarán Con mucho entusiasmo, un poco a la boca Lo que le tiene en un canal, no está mal de ganar En la preferida y en la antena, no tienes ni más Nadie pedirá que no te pasa, que no puedes lograr Ocho capítulos después El estadio está en un canal, no tienes ni más El estadio está en un canal, no tienes ni más No tienes ni más Sí, sí, sí Los supercampeones de San Luis Quiero hacer de brindar Un fuerte abrazo para Oliverton Es el director de la club futbolística